Al reconocer a las y los michoacanos emprendedores como altamente necesarios para que la economía funcione y no se derrumbe, el secretario de gobierno Carlos Herrera Tello encabezó el acto de entrega de equipamiento en el municipio de Páscuaro como parte del programa Vende Más, mismos que en su mayoría se destinaron al sector artesanal. En su calidad encargado de la política interna del Estado se dirigió a las y los presentes para destacar el impacto social que los programas gubernamentales causan en la población michoacana, sobre todo en quienes a causa de la pandemia de COVID-19 se han visto afectados de manera económica. De ahí su beneplácito por el beneficio que recibirán estos 20 emprendedores de la región Páscuaro al recibir estos apoyos por el orden de los 340 mil pesos, que sin duda dijo harán potenciar sus negocios. Recordó que el gobierno del Estado ha emprendido diversas acciones para enfrentar la crisis sanitaria y sus efectos, tales como el reconocimiento salarial para los y las trabajadoras de la salud. La próxima habilitación de 500 camas para atención al COVID en dos nuevos hospitales, la cancelación oportuna de las clases presenciales y el plan alimentario para llevar despensas hasta la puerta de los hogares de las y los michoacanos, que más los necesiten. Reconoció que a pesar de atravesar una crisis sanitaria se ha buscado cómo inscribirlos al programa para que fortalezcan sus negocios y puedan vender más, para generar riquezas y generar empleos. Asimismo, refrendó el apoyo del gobierno estatal para que Páscuaro pueda pasar pronto la fase delicada y estar listos para recibir visitantes en las festividades de Día de Muertos y que sea una estrategia de venta. Si somos cuidadosos, podríamos estar listos para recibir a todo el mundo que se quiera venir a pasear el Día de Muertos con nosotros. Diferente sería si no nos cuidamos y no nos ponemos las pilas y si no hacemos comunidad, añadió. Por supuesto que se busca el desarrollo y la apertura económica, pero primero, dijo, se deben reducir las muertes de los michoacanos y michoacanas y que no se infecten tantas personas. Entonces, por eso la petición de todo corazón de que nos quedemos y nos guardemos, que nos cuidemos los unos a los otros, que hagamos comunidad y que empecemos con el ejemplo nosotros mismos, complementó. En este sentido, urgió la necesidad de ser corresponsables y solidarios para ser una comunidad y que todo nos vaya bien, en virtud de que se atraviesa por la segunda etapa y se vienen situaciones complicadas todavía.